Música Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Actualidad Barra Kenia TV como siempre por Argentinísima Satelital, miércoles 20 horas, no hemos tenido actividad este fin de semana el partido de la última fecha se jugó hace un ratito nada más, Barraka recibió a Casuso no tenemos forma de dar el resultado, así que la semana que viene estaremos ya con lo que fue la última fecha y el ingreso o no al reducido del conjunto que erige el Gato Daniel nos quedamos con las ganas por el tema de la programación del campeonato, así que se lo vemos para la semana que viene en el programa de hoy tendremos toda la preparación del conjunto barraqueño respecto a este último partido frente a Casuso donde el conjunto del norte también se juega o se jugaba una parada difícil para tratar de ascender directamente, como digo lo tendrá toda la semana que viene pero esta semana todo lo que ha hecho el equipo para prepararse para este trascendental partido que acaba de terminar, como siempre también tendremos inferiores, futsal y todo lo que acostumbramos en esta temporada de Actualidad Barraqueña, no lo tengo a mi compañero así que arrancamos una vez más Actualidad Barraqueña TV, como siempre por Argentinísima Satelital Estaban hasta la próxima Estaban los dos, ya pasó con una pieza de cristal Y siguen las gripitas de la que se cualquiera Estaban los dos, ya sé, entran las patadas de la que se pueden ver Estaban los dos, ya sé, entran los dos, ya sé Estaban los dos, ya sé, entran las patadas de la que se conectan Tiene que ir ahí, tiene que ir ahí, ahí va, y después va abajo, ¿está bien? Esa es psicología, se levanta el grandote, el harín, ¿está bien? Grandote, y después va hasta abajo, ¿está bien? Cuando uno se levanta, siempre lo tiene que ir ahí, 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 y después abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerle preguntas y tiene que responder al instante. Año que se fundó Barraca Central. Ah, me mataste, no, me mataste, no tenía idea. La remera que jugaron ustedes. Año que se fundó Barraca Central. En 1912. Incorrecto. ¿Cuántos años tiene Barraca Central? 107 años. Tiene más de 100. No sé exactamente. No sé exactamente. 114. 108. ¿Cuántos años tiene Barraca Central? 101 años. ¿Cuántos años tiene Barraca Central? Eh, 103 puede ser, 110. ¿Quién es el fundador de Barraca Central. ¿Quién es el fundador de Barraca Central? El Chiqui Tapia. Eh, Lammermont. Eh. ¿Jugador del plantel actual que más partidos jugó con la camiseta de Barracas? Carlitos Arce. ¿Carlitos Arce? ¿Puede ser? No, no puede ser, pero bueno, es la respuesta que dio el profe. O Elías, o Elías, o Elías. Elías Gómez, sí. Yo. ¿El jugador más indisciplinado del plantel? Talarico. ¿Indisciplinado? Eh, no, no soy buche, no te puedo decir. No, no hay. Y, la verdad, no tengo ni idea. Conozco muy poco a mis compañeros, pero... No, no voy a dar, hombre, no voy a dar. No, pero eso no. No hay, no hay, no hay. Eh, hay alguno más bromista que otro, hay alguno más... Eh, más espontáneo, que tiene un poco más de impronta, un poco más con, pero indisciplinado no hay, no hay. Hay varios, pero... Cubito, cubito. ¿Jugador más disciplinado? Y, Soriano. ¿El más correcto? El más correcto. Fabricio Espósito. Y, se puede decir que... A ver, Soriano, creo. Los más chiquitos, los pibes. Son, Espósito, eh, quién más, a ver, el otro, Iglesia, son los más... Los más tranquilos. ¿El jugador que más come en la concentración? Yo. Abel Soriano. Y Juan Cassini, Juan Cassini. Vos sabés que ahora comen todos por igual, ¿no? No hay uno que se destaque. Antes era Martín Quiles, que se quedaba, no sé, media hora más comiendo. Pero ahora no, todos igual. No, jugador no. El masajista. El masajista. El masajista Brian. Fuuu. Viene de bajón y se come todo. El más coqueto. El metrosexual. Monje. Monje. El mono ese... Es re coqueto. El negro monje. Y... Podemos decir el Eizamon Arce. Eh... Yo, yo, me voy a tirar a punto para arriba. Eh... Más coqueto, el polaco. Polaco Sánchez. ¿Quién es el que peor se viste del equipo? Uy, ahí está. El Diablo Sierra. Néstor Fernández. El Enano Ábalos. Me parece que es talarico. El que peor se viste. Lejos. A ver, el peor es... No, Cubo. Cubo se viste mal. Momento de futsal en Actualidad Barra Genia TV. Como siempre cumplimos con la actividad. Barracas visitaba glorias de Tigre. Este último fin de semana. Y la primera ganó por cuatro goles a uno. Buen triunfo de Barracas Central. Con goles de Maxi Torres. Daniel Coco Britos. Oscar Borghetti. Y Mauro Kutla. Que siempre se anota en la cuenta. Cuatro a una. El triunfo entonces de Barracas Central. En tercera división. Triunfo abultado. Pero de glorias de Tigre. Siete a uno. Perdió Barracas Central. El único gol del conjunto barraqueño. Lucas Ramos. La octava en un partidazo. Empató cuatro a cuatro. Pippi Angelo. Nahuel y Ulises. Los goles de Barracas Central. La séptima división. Perdió dos a uno. Perdió la séptima. Con gol de Mauro. Únicamente el único gol de Barracas Central. Sexta división. Triunfo dos a uno. Dos goles de Leonel. Para el doblete. Y para el triunfo de Barracas Central. La quinta. Cuatro a dos. Abajo. Los únicos dos goles. El Toni. Y Chino. Cuatro a dos. Perdió. Y la cuarta división. En un lindo empate. Dos a dos. Con goles de Mariano y de Gianluca. Estos fueron los resultados de Barracas. Frente a glorias de Tigre. Una nueva fecha de futsal. Cuatro a dos. Viva el Junta los árboles. Cuatro a uno. Cuatro a uno. Y la caja de主as. Los árboles. Cuatro a dos. Cuatro a uno. Estos fueron los cuidados del barco. No se muro. Uncedamos en un parque. Uncedamos. Dos. Gracias por ver el video. No esperemos cuatro años para disfrutar del fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. ¡Suscríbete al canal! 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 Recupera ya sea con trabajo de agua fría, con trabajo de agua caliente también, los que puedan hacerlo en la casa para relajar la parte muscular, pero fundamentalmente relajarlos. Hablabas del agua fría, ¿cómo es el sistema? Porque uno ve a veces en el rugby más que nada que terminan de jugar y enseguida se sumergen en piletones con agua helada. ¿Acá es lo mismo el fútbol? Sí, 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 también es prácticamente lo mismo. Es un método que se llama de contrastes, utilizando el agua fría para bajar las inflamaciones de los golpes y demás y después el agua caliente también para relajar el músculo y que el retorno venoso sea mayor para dentro de esa etapa regenerativa tratar de favorecerla también. Bueno, vos estás muy cerca del gato Daniel en los partidos, ¿cuánto desgasta en cada encuentro? Por eso tarda en recuperarse lo mismo que los jugadores, es importante también el desgaste. El desgaste de todas las indicaciones que da y el desgaste emocional que también conlleva eso. ¿Y el profe cuánto desgasta por partidos? No, tranquilo, tranquilo, trato de mantenerme un poco más al margen y tratar de hacer un poco el equilibrio, todo eso. Vos porque sabés lo que gastan, entonces sabés cómo cuidarte. El gato por eso va para todos lados. Tal cual, tal cual, es así. Bueno, agradecemos al profe Ezequiel Domínguez por este tiempo, por estas palabras. Así que, profe, ¿un mensaje para la gente actual de Barraqueña TV? Bueno, el mensaje es que estamos todos, tanto cuerpo técnico, jugadores y dirigentes y toda la gente de prensa también, tratando de llegar a conseguir el objetivo que nos propusimos desde el comienzo, que es el ascenso. Así que estamos entrenando, estamos ajustando todos los detalles para lograrlo. Que es un ansiado título que el pueblo barraqueño está queriendo lograr. Gracias por todo. Como te contamos, en la intimidad del programa de hoy tenemos algo que no se ve habitualmente. En este caso, el Loco Elías practicando tiro libre. Después que termina el entrenamiento, una de las cualidades del Loco, ¿cuál es? Practicar tiro libre para algún día hacer algún gol. Ya lo hizo de penal, lo quiere hacer de tiro libre, así lo practica. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bienes pegada, dale! ¡Dale, loco, dale! ¡Buenos! ¡Bien, brillante carquero! ¡Tengo Dios! ¡Carkero va! ¡Carkero no me puede hacer un gol! ¡Y así las finales! ¡Bien, bien! ¡Cantil, la final! ¡Venga, la última! ¡Venga, la última! Siempre me quedo pegándole a la pelota, soy un enfermo quedándome pegándole y era... ¡fui! Es solo un gran cambio del país Verte feliz no es nada Es todo lo que hacemos por ti ¡Yeah, yeah, yeah! Hemos llegado al final del programa de Actualidad Barraqueña del Día de la Fecha Programa número 50 que llega a su fin Al momento del fin, como solemos decir Se nos ha terminado, nos quedó corto Pero bueno, ya pensando en lo que será la semana que viene Como dijimos en el inicio del programa La semana que viene tendremos todo lo que sucedió en el partido frente a Cazuzo Donde o salió campeón a Cazuzo O entró Barracas al reducido O vaya a saber cuál fue el resultado del partido Que veremos el próximo fin de semana O mejor dicho, el próximo miércoles, como siempre, por Argentinísima Satelital El mail de siempre, latele.arroba.barracascentral.com Para ganarse una remera o alguna indumentaria que nos cede gentilmente la gente de Diloso Para el próximo programa vamos a ver si preparamos algún combo de ropa Porque se acerca fin de año, se acercan ya las fiestas Empieza a cerrarse esta temporada de Actualidad Barraqueña Y vamos a ver si podemos empezar a regalar algo más de ropa Nos reencontraremos la próxima semana Como siempre, el saludo grande, el agradecimiento a todos los amigos que nos dan una mano para el programa Nos reencontramos próximo miércoles Chau, felicidades Vos fuimos ya Vos no te quedes Día domingo lejos de la ciudad Bajo el sol compartiendo entre amigos Carne asada, paz Agua y vino Mirá que no podés contar la tenida, no la podés contar No, vení el pelito por eso Toca, toca, a ver El L'Oreal 5 ahí me saca ventaja con el L'Oreal 5 Está bien, está un centímetro el viejo lobo Arriba Un centímetro por él Arriba 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 Arriba